Una enfermedad terrible. Siento cada vez que leo algo sobre ella que mi corazón se encoge y se quisiera perder, buscando a mi madre en ese submundo en el que debía andar, deambulando, buscando su pasado o quizás queriendo olvidar su presente. Los Sentimientos y el Olvido, de Marcos Corujo Marcos. No recuerdo mi nombre. Creo que es porque padezco el mal de Alzheimer. Lo sé porque en algunas ocasiones me asaltan recuerdos y una extraña lucidez. Siento que a veces sufro o estoy contento porque los sentimientos pertenecen al reino del corazón, no al de la memoria, que es el que día a día me está abandonando. Entre esta neblina que cubre mi mente, sopla en ocasiones una brisa que demuestra el mundo como yo lo conocí. Mi mundo. Pero ni siquiera sé si esa claridad es real, porque en ocasiones olvido que recuerdo y en otras recuerdo que se me olvidan cosas. De vez en cuando intento recordar a mi manera y me invento recuerdos. Casi nunca reconozco a mis propios hijos y algunas veces, al recordar que me olvido, me esfuerzo y creo reconocer, o lo intento, o me imagino, no lo sé, a cualquiera como mi hijo, pero no sabré nunca la verdad. Soy un experto en olvido. Por eso me duele a mi manera que me olviden, aunque yo no lo sepa, porque yo ya no sé casi nada, pero mis sentimientos siguen intactos, aunque no siempre los entienda o los pueda compartir, pero sigo teniendo frío, calor, vergüenza, y en algunas ocasiones, miedo. Pero nunca se lo cuento a nadie. Hablo muy poco, muy poco, cada vez menos la verdad, pero cuando hablo lo hago con corrección y conocimiento, porque no es el conocimiento el que me está abandonando, es la memoria. Muchas veces me siento solo, triste y deprimido, pero no puedo expresarlo, solo sentirlo. Lo único que puedo ofrecer es una sonrisa, cuando me siento a mi manera, contento, cuidado y feliz. Añoro algo, o a alguien, no lo sé, y quizás nunca lo sepa, pero lo que sí sé, es que me gusta que me cuiden, que me hablen, aunque yo no conteste, y que me traten como lo que soy, una persona. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno, pero hazme caso, sé feliz. ¡Gracias!